Hemos visualizado diferentes demandas y propuestas, mayoritariamente de capacitación, de investigación, de elaboración de informes, también de espacios de encuentro entre las mismas organizaciones, también de comunicación. Hemos podido conocer un poco más a las organizaciones a través de demandas reales y problemáticas que ellos están teniendo y que creen que la universidad, a través de su incumbencia educativa, puede estar aportando y podemos empezar a construir la relación en base a esos abordajes. Han advertido la profundización de ciertas situaciones drásticas al interior de las organizaciones, por lo que se sabe, en materia económica, social, ¿cómo repercute esto en el trabajo? Particularmente en la reunión que se realizó del Consejo Social la semana pasada, las organizaciones plantearon la elaboración de un documento y pedir un pronunciamiento de parte del Consejo Superior ante una situación social delicada que están viviendo y particularmente en los últimos meses se ha profundizado. El componente sociocomunitario dentro del Consejo Social es importante, por lo tanto se vio reflejar esa necesidad en la solicitud de este documento que lo pusimos a consideración y que fue aprobado por el Consejo Superior.